¡Suscríbete! 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 bastante, o sea, por ahí van a llegar los resultados, yo creo, seguro, y en defensa es donde hay que mejorar, hombre, está claro que también en el movimiento del balón, en el centro del campo, pero, pero vamos, si el Madrid logra hacer un buen juego y defender bien, los goles van a llegar seguro, y bueno, ahí veíamos antes una pequeña clasificación que salía ahí, como ya he dicho, como, en teoría es tu modo carrera, en vez de un partido amistoso, pero vamos, nada más allá, y ya ha comenzado el partido, estamos aquí, presionando a Bocinea, que ya se va para adelante, y bueno, primer robo de balón con Marcelo, vamos a ver, a ver, balón complicado para Nacho, que lo ha recibido bien, y bueno, ha puesto la alineación que sacó en Celotti, ¿vale? Bueno, ahí ese pasivo para James, al final se lo llevó Kroos, vamos a ver, buen balón para James, vamos, Cristiano, vamos, por banda, a ver si podemos centrar al segundo palo para Bain, y va a ser gol, va a ser gol, primero que acaba de entrar, hemos marcado de cabeza en el centro de Cristiano, bueno, 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 empieza el partido trepidante, empezado trepidante, y hemos empezado anotando, el portero, se ha podido haber hecho más, pero parece que al menos ha reaccionado rápido, relativamente rápido, aunque no sabemos si hemos tirado lo suficiente, o, pero bueno, parece que se ha anotado ahí una reacción del portero, pero no ha llegado, vamos a ver, el balón de Benzema para Bain, que corre por banda, vamos a tener otro centro, vamos, ahora al revés, para Cristiano, ¿eh? Y va bastante corto, llegamos a Modric, que se me está convirtiendo en este FIFA 14, en una habitual de las llegadas a los centros al área, vamos a ver ese balón por arriba, creo que es fuera de juego, efectivamente, ¿por qué poquito? Bueno, pues, estamos saliendo más, más, ¿cómo decirlo? Más toca pelotas arriba, o sea, estamos llegando más al área bastante rápido en el partido, más rápido de lo que yo me esperaba, y con más facilidad de lo que yo me esperaba, más que nada porque espero que el Basileaga empiece a mover el balón y nos cueste quitárselo, sobre todo, o sea, más que nada por el nivel leyenda, vamos, o sea, por otra cosa, pero bueno, mientras podamos nosotros hacer nuestro peligro, bueno, ahí creo que es un poco lento, pero hemos logrado sacar para Modric, a ver si podemos meterla para Bain, ¿no? Al final no, a ver si a presión, a ver, buen robo de Benzema ahora, ese balón que no llega del todo a los jugadores nuestros del Madrid, y se lo voy a llevar a Basilea, a ver, cuidado a la banda, tapamos con Nacho, nos entregan de nuevo el balón, vamos a ver, tranquila, tranquilidad, vamos a ver, abrimos la banda, esta es buena, y quizás me he anticipado, me he apresurado, a ver si pasen, a ver, Basilea un balón por alto, que puede salirle mal al final, ¿no? consiguen controlarla, y ahora Pepe está fuera de su sitio, que hemos cortado con Modric, a ver si podemos cortar del todo, buen balón interior, cuidado, uf, hemos logrado ahí robar ese balón, vamos, corre, llega Bain, ha llegado Bain, vamos a ver si vamos a Modric para que Bain salga, ahí está, vamos Bain, vamos Bain, a ver dónde está Cristiano, llega por la otra zona del área, hacia el balón, vamos a ver, remate, y se me va fuera, uf, uf, se me ha escapado fuera por ajustarla, bueno, otra ha llegado más, ¿eh? ha tenido el Basilea peligro en esa, bueno, ha sido el corner, ha tenido el Basilea peligro, pero nosotros ahora hemos logrado otro ataque, vamos a ver el corner, y faculando ahí, vamos a ver, cross, el remate, me he querido abrir para rematar, al final, me ha abierto hacia la pierna zurda, quizás, mejor hubiera sido hacia la derecha, bueno, aquí ya está controlada la situación con Bain, hemos venido a la ayuda, cuidado otra vez, a ver un centro, a ver Marcelo, cuidado, que se te escapa Marcelo, a ver Marcelo, que se te escapa, vamos a ver, balón para Cristiano, a ver, un poco larga, a ver si podemos subir y robar, a punto, hemos estado de robarla de primera, buen corte de Bain, a ver, no vamos a llegar con nadie más, rápido hay que reaccionar ahí, saltábamos con Ramos, bien, buen robo, vamos a ver, vemos que viene Bain por este lado, muy solo, vamos a iniciarlo al balón, a ver, a ver, ahí Bain, el gol, gol de Bain, le hemos cruzado perfectamente, sí señor, y lo celebramos cerca del corner, y voy 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 voy, atravesando las paredes, madre mía, las vallas publicitarias, publicitarias, bueno, la verdad es que el gol ha sido bastante, bastante simple, nos hemos colocado en diagonal y hemos rematado, esta es jugada típica, si juega uno con teclado en el PC, vale, bueno, si, como ya sabréis, los que no lo sepáis, pues, que lo juego con Game Pass, vale, pero en PC, todos los juegos que juego en PC, y, y nada, pues eso, llevo un tiempo también que jugaba con teclado, y esa es jugada típica, para jugar con teclado, poner el ten diagonal, para no tener que, para facilitar, vamos, el remate, la dirección del remate, a gol, bueno, minuto 33, vamos con 2 a 0, ventaja relativamente cómoda, ahora, también es verdad que ahora estamos saliendo como un poco a la contra, pero, bueno, al final, aquí sí que no hemos podido salir a la contra, pero, vamos a ver este balón, que puede ser bueno, a ver, nos han anticipado, a ver si se les marcha afuera, al final, les saque de banda para el Basilea, con la disposición de los jugadores, en el campo, a ver si podíamos robarla, y lo hemos dejado ahí tirar, Ramos ha estado lento, y ahora que ha pasado aquí, vamos a la amarilla para aquí, para Modric, a ver en qué jugada, wow, bueno, ha sido un choque, joder, madre mía, el árbitro también, joder, bueno, casi un minuto 40, de partido, vamos a, entrar los últimos 5 minutos, de la primera parte, siempre tiene soluciones, uy, ese pase, no ha colado, bien cross, bien cross ayudando, después del error, ahí va, que ha pasado ahí, tío, que ha pasado ahí, cuidado ahora, cuidado ahora, cuidado ahora, menos mal, hemos tapado con Marcelo, vamos a ver, una salida ahora, venga, venga, vamos, James para Cristiano, venga, tenías que haber arrancado, un poquito antes, Cristiano, muy buen balón para James, ahora de nuevo, vamos a ver para Cristiano, que va en velocidad, llegan a la posición, bueno, córner, va a ser córner, he intentado girarme, vamos a ver el córner, lo que podemos hacer, el balón va, para sergio Ramos, el remate, ha ido fuera, creo que ha sido el remate, no pone ningún peligro, desviado ahí, está por el defensa, vamos a ver, otro córner, que va para Benzema, Cristiano ha podido llegar, vamos a ver, que la tenemos con Benzema, vamos a ver, ahí atrás, tenemos a Nacho, el apoyo, vamos a ver el centro, centro para Cristiano, no, para quien iba, justo bien, bueno, volvemos a generar otra jugada, a ver, esta, esta es buena, Sergio Ramos ahí, madre mía, bueno, la ha robado limpiamente, vale, vamos a ver, el balón para Modric, el balón, ay, que cortita iba, teníamos ahí, una opción de remate, desde la frontal, y va a ser, descanso, final del primer tiempo, creo que hemos jugado, una buena primera parte, con dos goles de B, y el de cabeza, y el, ese a pase de Cristiano, los dos a pase de Cristiano, dos asistencias de Cristiano, el segundo en un gran pase, ha sido un pase buenísimo, ahí está la cartulina de Modric, en la posición muy igualada, al menos, aunque está en la llena, no nos están ganando, en tiros, al final hemos logrado, reducir sus probabilidades, de sus tiros a portería, de momento están tirando poco, la precisión de pase, la llevamos bastante bien, y en los tiros, bueno, habría que aumentarla, pero el Basilea, sí que la ha reducido, la hemos reducido bastante, tiene muy poco porcentaje, de precisión en los tiros, el Basilea, y eso es muy positivo, para nosotros, pero bueno, todo puede cambiar, esperemos que no, por el momento, este balón es bueno, vamos a ver el centro, Cristiano estaba ya, con la caña preparada, y cuidado, ahora con este balón, vamos a ver Sergio Ramos, si mete más cuerpo, veis, se nos ha escapado, no, uy, se va alto, bueno, primera acción peligrosa, nuestro rival, primer aviso, ahí el error, ha sido con Ramos, que se nos ha escapado, bueno, era el pase, macho, pase de hojata, se nos ha escapado por banda, cuando hemos ido ahí, a tapar, ahí se pase por arriba, cuidado, cuidado, va a llegar Marcelo, Marcelo, vamos a ver, balón para Cristiano, uy, que mal ese balón, vamos a ver, le ha dado sin querer, se me ha escapado para adelante, bueno, al final, no hemos podido montar ahí, una acción de ataque, buen robo de Cristiano, pero, que mala suerte, que se la llevan, bueno, bien James, hemos despejado el balón, a ver, si llega por ahí, quien llega, bien Cristiano, vamos a ver si lo sacamos definitivamente del balón, bueno, Modric con la pelota, a ver, estamos aguantando a James, bien, ahora sí, y lástima, lástima de jugada, lástima de jugada, era una jugada buenísima, a ver, buen corte de balón, vamos a ver si no nos liamos, bueno, bien, vamos a hablar, me está gustando, se están metiendo mucho a este lado, vamos a cambiar de sitio, pero, mucha presión, a ver, donde tiramos el balón, vamos a ver si lo sacamos bien por arriba ahora para Bale, vale, lo sacamos para Bale, bien, buen regate, falta, falta de amarilla, tiene que ser amarilla eso, tiene que ser tarjeta, hijo de tu madre, a ver si podemos meter el balón en algo para Bale, ahí está, vamos a ver la pared si sale, y, ha faltado Bale a arrancar más rápido, buen robo de Modric, ay, Leon James, tenemos que escapar el balón, ay, a punto de cortar Modric, que mala suerte, que mala suerte, que mala suerte, tío, mala suerte, tío, buen balón este para Modric, a ver, controlando el balón, creo que hicieron una posición un poco extraña, el paseo ha sido, bueno, flojito, flojito, ahora no estoy viendo los pases claros, y estamos cerrando pases, uy, cuidado, para dónde Casillas, para dónde Casillas, no me ha quedado centrado, me he tirado al suelo, para intentar tapar ese pase, y ahora me está costando bastante más, está la situación un poco jodida, en breve voy a hacer cambios, a ver bien, buen despezo de Ramos, hay que salir, hay que salir, hay que salir, delgado, bien Benzema, bien Benzema, vamos Marcelo ahora ha cambiado de banda, pero da igual, da igual, malón para Modric, malón para Benzema, vamos a ver Modric, prolongamos, no hemos podido al final, que ha pasado, fuera de juego, no jodas, fuera de juego, no me jodas tío, bueno, voy a hacer los cambios, no hemos llegado al 70, pero lo voy a hacer, vamos a ver, por lo menos para que no, para cambiar algo, porque parece que están un poco cansados los jugadores, no voy a cambiar, amarillarra, por Modric, que además tiene tarjeta amarilla, avanzamos un poco a Kroos, qué más, Benzema por Chicharito, nos puede aportar ahí, buenos remates, incluso algo de velocidad, más que Benzema, y Sergio Ramos por Varane, creo que fue sustituido, la verdad es que la opción mejor era Pepe, por el cansancio, pero bueno, vamos a hacerlo así, a ver qué tal nos sale, y se va el segundo capital, tres cambios, los hacemos todos a la vez, ficharito, porque menos jugó, unos diez minutitos, nos hace el descuento, vamos a ver si llegamos, bueno, hemos llegado al final, hemos llegado al final, a ver si van al medio, balón para adelante, balón para Cristiano, a ver si arranca tiempo, y se apuntó de robar, un punto de robar, no hemos podido a ver, a ver ese resalto de cabeza, otra vez, se nos lleva a todas las ideas, cuidado a esa apertura a banda, peligrosa, buen corte de vellin, y Nacho es que es muy un jugador lento, Nacho es un jugador lento, vamos a ver ese pase, si sale ese pase, vamos, si sale ese pase, cuidado ahora, hemos cortado ahí el balón peligroso, me está costando sacar el balón, que lo estáis viendo, no sé cómo están presionando estos cabrones ahora, pero no es con cariño, claro, estoy dando ahí pases un poco, intentando hacer algún ataque rápido, y me están saliendo mal, al menos estamos aguantando el resultado, tenemos el marcador a cero por el momento, y eso nos está dando la victoria, porque tenemos los torcoles de ventaja, a ver si podemos sacar ya un balón ahí para Bale, y M, hechicharito para Bale, a ver, lo hemos perdido, no, no, podríamos llegar ya con ese, un rol orientado, a ver Cristiano, si llega el balón, va ahí a punto de rogarla, creo que era Kroos en el medio, cuidado el balón este, vamos Marcelo que llegas, salimos a la contra, macho, ¿por qué se para ahí, en vez de seguir corriendo, macho? Bien, buen corte de Villarra, vamos, vamos, le quedamos de cabeza, Cristiano con el cuero, madre mía, como nos ha visto, como nos ha visto, yo creo que las fuerzas están ya, en los jugadores un poquito, vamos Cristiano que llegas, bien, bien, Cristiano va llegando en labores defensivas, al menos a ver si aguantamos el resultado, que aunque el rival es un rival menor, estamos jugando en leyenda y, la madre que lo parió, como juegan, vamos que así llegas a por ese balón, a ver si podemos dársela a Chicharito, sí, ahí está, ahora adelantado para Chicharito, y el paso nos lleva, la verdad es que está participando un poco Chicharito, y da la ley de la ventaja, pero al final la pita, la falta, un poco absurdo ahí, a ver ese balón, si lo sacamos, bien, la hemos sacado bien, vamos, a ver, para esa banda, tenemos mucho espacio con Bey, ya está calzadito, pero vamos a ver, vamos a poner el balón a Cristiano, vamos Cristiano, remate, gol, bueno, pues hemos marcado el tercero del partido, ahí está, el gol de Cristiano, para culminar el partido, 3-0, 3-0, bueno, en el peor momento, cuando, menos ataque estábamos teniendo, al final hemos logrado meter un gol similar al de Bey, pero, en banda contraria, y simplemente, ya hemos enchufado hacia adentro, porque, tampoco es que hubiera, vamos, ha ido un poco por el medio, por encima de los guantes del portero, y ahora ya, nada, defendiendo todos en conjunto, y muchas veces es lo que le falta a Madrid, defender en bloque, se marcha fuera al centro, esto se va a terminar, vamos a terminar ganando este partido, simulación del primer partido de la fase de grupos, Madrid, Basilea y extra, 3-0, hemos quedado, con el doblete de Bey y el gol de Cristiano Ronaldo, que curioso que ha sido, el doblete de Bey, los dos a fase de Cristiano, dos asistencias, y una asistencia de Bey, la del gol de Cristiano, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte, los goles para Bey y Cristiano, madre mía, se lo han llevado todo, la verdad es que al final, los centros, las jugadas por banda, han sido las que han, decidido el partido, lo que, me sorprende, es el marcador a cero, al final no nos han logrado marcar gol, en general hemos defendido bien, pero, si que han tenido ocasiones ahí, en las que nos hemos despistado, como siempre vamos, este nivel de dificultad, me cuesta ya un, un poco bastante, defender, al menos, eso, en ataque, en ataque, a pesar del nivel de dificultad, siempre, estamos acertados, y logramos meter algunos goles, en este FIFA también, mucho al contragolpe, aunque bueno, al final vamos a ver la posesión, a ver, como ha quedado, tampoco, al final hemos ganado la posesión, y todo, fijaros, 51%, aunque la sensación es que estaba la, el, el Basilea atacando bastante más, al final, pues, a ver, 81% los pases, lo hemos bajado un poquito, pero hemos mantenido ahí, en un, por encima del 80, los tiros al final, 66%, pero bueno, no está mal, porque han ido 4 de 6 a portería, y 3 han sido gol de esos 4 que han ido a puerta, así que no está tan mal, y nada, pues con esto lo vamos a dejar, chavales, con un 3-0, que al final, bueno, ha sido un buen resultado, con las valoraciones, de Bale y Cristiano, los, los dos goleadores, los dos mejores del partido, Bale casi con un 10, Cristiano un 9, y en la defensa, bastante bien, bastante bien todos, el más flojo, bueno, Varane, porque ha salido luego, pero Ramos con un 6-3, bastante bien también, en la portería, Casillas, bueno, pues con esto lo dejamos, chavales, un saludo, y hasta la próxima.